El canal de la ciudad de México El canal de México El canal de México El canal de México El canal de México Yo estoy grabando y ya tu sabes darle... ¿Eh? Tu sabes darle play Estoy grabando Pues a todo el mundo que esto es lo que va a quedar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ponle Y San Delgado Gente de zona Uno más En la zona Con Planet Records Coge la última bala Y mira como vengo Soy como vengo Por todo lo que tengo Por eso me mantengo Por eso me mantengo Y mira como vengo Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Por eso me mantengo Por eso me mantengo Soy de donde brilla el cielo Donde más caliente el sol Sé muy bien de dónde vengo Por eso sé pa' dónde voy Paso letto si seguro Gritándote los dos Vengo trabando Veniendo el reggaetón Y mira como vengo Y mira como vengo Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Por eso me mantengo Por eso me mantengo Y mira como vengo Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Por eso me mantengo Y San Delgado Por eso me mantengo Y mira como vengo Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Por eso me mantengo Por eso me mantengo Y mira como vengo Y mira como vengo Tanto en la misma costura Lo que te traigo Es metralla Pa' mi gente que no me falla Es la música que llevo dentro La que tiene el sentimiento La que tengo en mis entrañas La que Dios me regaló Dale tumbao Que aquí llego lo más pegado Directamente de mi barrio Bien cuadrado Aquí nada fue prestado Ni mucho menos regalado Todo lo que tengo Solo me lo he regalado Por eso me la bola Esto es lo que está De Moisa Delgado Con gente de zona Aquí se unieron Los más grandes Razona Seguimos haciendo Lo mejor que suena ahora Pa' que nadie se me suba Mana pa' arriba mi gente Nosotros somos gente de calle Nosotros somos Cuba A ver a la cintura Pa' que nadie se me suba Pa' que nadie se me suba Nosotros somos gente de calle Nosotros somos Cuba Con tremenda calidad Con tremenda sabrosura Seguimos siendo de calle Seguimos siendo de Cuba Pa' que nadie se me suba Pa' que nadie se me suba Pa' que nadie se me suba Nosotros somos gente Dale tumbao Nosotros somos Cuba Ahora llegué Y vengo con los guaperías Nosotros somos gente de calle Nosotros somos Cuba Usted me perdona Ha llegado un sal delgado Con gente de zona Nosotros somos gente de calle Representando a Cuba Nosotros somos Cuba Pa' que nadie se me suba Pa' que nadie se me suba Oye Pa' que nadie se me suba Isaac Delgado Nando Pro Nosotros somos gente de calle Alexander Huyelto Nosotros somos Cuba Llamaron a la pública Llamaron a la meta Llamaron a la meta La figura que se me suba La persona que se me suba La transición Llamaron a la La transición Grupo Llamaron a la